¿Por qué para mí te tendrías que haber quedado? Yo te dije, Isabel, de verdad. ¿Para qué? Para que sí, fiel. Ya lo hablamos. Es que no me iba a bancar el tiempo que durara la operación, ¿entendés? Iba a ponerme loquito. Pero si ya estás loquito. Pará, 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 en serio. Además, el tiempo está ahí. A mí no me necesita, está la pareja de ella ahí, todo el tiempo. Bueno. Está bien. Lógico, ¿no? Sí. Pero tengo miedo, Isabel, de verdad. Tengo miedo. Que la petiza no salga de esta. Casa, por favor. Doctor, el libro está funcionando. Doctor, ¿está bajando? Paro. Entro en paro. Defibrilador rápido. 200. Deje. Atrás, 300. A Lucía. A Lucía. 300 nuevamente, deje. Atrás, 300. Lucía, vamos. Volvemos. Lucía. Lucía, vamos nuevamente. Doctor. 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 Sí, ya tardaron un montón, ¿eh? Sí, dijeron que iba a ser corta la presión. Bueno, cálmense, chicos. Va a estar todo bien. Confiemos que va a estar todo bien. Hay que esperar. Tienes razón, Juan. Lo único que nos queda es esperar. Cálmense, por favor. Por favor. ¿Me podés llegar a dar una información? Señor, usted no puede estar acá. Ya sé, pero dame una información, por favor. La paciente hizo un paro cardíaco. Déjenos trabajar, por favor. ¿Qué dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, nada, nada. ¿Cómo nada? Algo te dijo. ¿Cómo está mi hija? ¿Qué te dijo? Chicos, Lucía hizo un paro cardíaco, pero la están sacando. Va a estar bien. ¿Se está muriendo? No, no se está muriendo. Tiene que calmarse. Va a estar bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo se está hundiendo? No, no, no. No se va a morir. No se va. ¿Cómo no? Tranquilizátele. ¿Cómo tranquilizátele? Mirá lo que me estás diciendo, Juan. La van a salvar. Lucho, la van a salvar. Rápido. De nuevo. 300, atrás. Vamos, Lucía. Vamos, Lucía. Vamos, volvé. Lucía. Lucía. Adaptá. Lucía. Me voy a adaptar. Hay que estabilizar la oxígena. Vamos, vamos, vamos. Ahora, Lerita, cuánto garrón que te hice comer por mi culpa, de verdad. Eras un petardo, Juan. En serio. Ah, que está corto. ¿Ya lo tomaste? Está muy caliente. De verdad, eras un petardo, Juan. No, vos no tenés nada que ver, Fierro. A mí siempre, esto de acá, tuyo. Bueno, no estoy pasando por un buen momento. Vos no tenés nada que ver. ¿No? ¿De verdad? No, en serio te lo digo. ¿Qué, entonces? No, no, no te quiero venir con mis garrones. Vos tenés lo de Lucía. Allá tenés un montón de cosas. No, lo de Lucía es una cosa y ahí estamos manejándolo. Isabel, lo nuestro es ahora vos y yo, yo y vos, nadie más. No, pero sí. ¿Qué te pasas contando qué te pasa, Ale? Ah, que tengo problemas con Cata, problemas de plata. ¿Qué le pasó? No, a Cata, por suerte, no le pasó nada. ¿Por qué necesidad de plata? Y porque sí, ¿viste? Porque yo no tengo laburo. Eugenio no me pasó un mango. Pero si yo hablé con el sátrapa este, ¿un mango te pasó? Nunca me pasó un mango. No, no. Y me llamaron las profesoras de Cata, de las cosas que hace extras, de taekwondo y todo eso, para decirme que ya no me la pueden remar más, ¿viste? Que la van a tener que sacar de la clase. ¿Y por qué? Y porque no pago la cuota. Y la verdad es que me angustia mucho sacar la Cata de ahí, ¿viste? Ya la hice pasar por la separación. Ahora, alejarla de los compañeros no da, no. ¿Cuánto necesita? No, no, pará. No te lo conté por eso, ¿eh? Oime, Isabel. Fierro, de verdad. Te estoy contando lo que me pasa, no para que me des plata. En serio, te lo digo. ¿Cuánto necesitas? No necesito nada. No necesito. Estoy arrepentida de todo lo que dejé. Yo antes de casarme estudiaba y laburaba, ¿viste? Y me casé y dejé todo. Bueno, porque está bien. Tenés que dedicarte a la familia. Es lo que tiene que hacer toda mujer. ¿Cuál es el problema? Que igual es el problema que no tendría que haberlo dejado. Porque siempre me ganqué sola. Y ahora mirá cómo estoy. Yo dejo currículums y todo, pero está todo bien. Con las cobranzas me arrema un poco, pero no me alcanza tampoco. Y bueno, te aumento. Ay, no te lo estoy diciendo por eso, Fierro. Y no me la quiero agarrar con vos. En serio, es un problema mío. Me siento mal conmigo. Me siento tan angustiada. Ya está. Listo, ya se me va a pasar. Están tardando mucho estos tipos. Yo quiero entrar. Yo voy a entrar a ver qué pasa. Pará, Lucho, pará. Pará. Si hubiera pasado algo malo, ya no se hubiesen dicho. Yo no entiendo cómo podés estar tan tranquilo. No está tranquilo, Lucho. Nadie está tranquilo. Ahí está el doctor. ¿Cómo está Lucía? Por suerte la pudimos sacar del paro y ya se estabilizó. Oh, gracias a Dios. ¿Y qué va a pasar con mamá ahora? Vamos a operarla. ¿Entonces? Y entonces hay que tener paciencia y esperar. Es lo único que les puedo decir. Gracias, doctor. Pa. Hola, ¿qué tal? ¿Busco a Morena Fontana? Sí, soy yo. Tengo esto para vos. ¿A mí? Sí. ¿Me podés filmar acá? Sí. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. 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 Hola, mi amor. Hola, Luchy. Recibí el regalo. Gracias. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Me encantó. Gracias. ¿Vos seguís en el hospital? Sí, recién estando operando mamá. ¿Y estás bien? Sí, un poco tenso. Anoche no pude ni dormir. Por el Luchy. Sí, igual me sirvió para escribirte la canción. ¿De verdad te gustó? Sí, me encantó. Me re gustó. Te iba a pedir que me la cantes, pero bueno, ya sé que no va. No, igual no es para que la cantes yo, es para que la cantes vos. Con esta canción, Chucky, te prometo que saltás al estrellato. No, Luchy, déjate hinchar. No, te estoy hablando en serio. Era una sorpresa, pero te digo ahora. Hay un cliente de local que tiene una productora y un estudio y quería escuchar canciones nuevas, voces nuevas, y yo pensé inmediatamente en vos. ¿En serio? Claro. Mañana habría que ir al estudio para que grabes el tema y para que el tipo te conozca y te escuche. No, no, pero no, Luchy, no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No querés? No, no es eso, pero... No sé, es que siempre estás... Estás pensando en mí. Gracias. Porque te amo. Bueno, te mando un beso. Bueno, no es hallar el tema. Sí. Chau. Sos el sol que imaginé. Sos el sueño que soñé. Sos el ángel que siempre esperé. Sos la luna que nació. Sos ternura y sos pasión. Sos mi vida y mucho más que esta canción. Hoy es nuestro amor que vuelve a nacer, que vuelve a crecer. Hoy quiero luchar por este amor que es mucho más fuerte porque estoy con vos. ¿Y entonces, doctor? La operación salió bien. La verdad que estoy muy contento porque pudimos superar los problemas que aparecieron y Lucía se portó muy bien. No, ustedes se portaron muy bien, doctor. Mil gracias por salvar a mamá. Doctor, ¿cómo fue la operación? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Bueno, sacamos todo el carcinoma, removimos ganglios. Por suerte el tumor nos expandió. Ahora va a seguir un tratamiento, pero el panorama para ella es muy bueno. Viste que había que tener fe, que iba a salir bien, que valía la pena esperar. Sí, claro. Igual ahora hay que bancarla, mamá. Hay que bancarla en todo. Y ahora la vamos a trasladar a la habitación. ¿Podemos estar con ella? Chicos, Lucía está bajo los efectos de la anestesia. Yo les aconsejo que la dejen descansar. Además, el horario de visita se terminó y solo una persona se puede quedar. Yo me quedo, doctora. Con permiso. Chicos, vayan a descansar. No, no. Yo me quiero quedar también. No, no, guacho. Vamos a descansar. Quiero quedar, Juan Cruz. Bueno, nos llamás cualquier cosa. No importa la verdad. Quédense tranquilos. Yo lo llamo, de verdad. Vamos, vamos, vamos. ¿Juan Cruz? Sí, sí, Juancito. Cuidá a mi vieja. Mucho. Larguísima, viejo. Fue larguísima. Claro, pero yo te juro que para mí duró años. Pero salió todo bien, todo bien. Estuvo... Su madre salió bien todo bien. La vieja se portó como una fiera. La peleó, la... No la vimos cuando salió. Sabemos que estaba todo bien, pero... Pero no, seguía anestesiada. No pudimos hablar con ella, pero ella... Muy fuerte la vieja, ¿viste? Ella siempre se... Sí, yo me alegro mucho por ustedes, mijo. Ahora... Juan Cruz siempre al lado, ¿eh? Siempre... Sí, sí. Bueno, a lo que corresponde. Ahora, déjeme decirle algo. Yo... No se enoje. Yo tenía mucho miedo. Claro, todos, viejo. Todos. Que su vieja no se viera, ¿entiendes? Sí, sí. Yo... Todos, todos... Así que el papá Nata siempre estuvo al lado. Siempre al lado, siempre al lado. Bueno, está bien. Viejo... ¿Qué? Yo necesito pedirte un favor. Hable, mijo, hable. Viste, ahora que ya pasamos todo esto... Eh... Hice un tema. Compuse un tema. Muy bien. Sí, está buenísimo. Muy bien. Está buenísimo. Es un hit. Es un hit, escuchame. A ver, cantelo. No, no. Necesito... Pará, necesito que pediste... Que bolero... No, no, necesito 200 pesos para grabarlo. Juan. Mi amor, ¿no me despertaste? Que era muy temprano. Querías ayunar con vos. ¿Eh? Me levanté muy temprano, no te quería molestar. ¿Pero cómo me vas a molestar, Juan? Quería saber cómo salió la operación de tu mamá. Bien. ¿Bien? Sí, sí, sí. Por suerte salió bien. Se va a recuperar. Suerte, mi amor. Sí, está todo bien. No sabes cómo me alegro. De verdad. Lo que no entiendo es por qué tenés esa cara. Deberías estar contento si la operación salió bien o no. Además, ahora vamos a poder volver a la casa. Este departamentito es chico. Estoy harto. Estoy harto. Harto. No quiero volver a mi casa. No quiero quedarme en este departamento. No quiero hacer nada de eso. Nada quiero hacer. No, no te entiendo, Juan. ¿Qué es lo que te pasa ahora? Es que todo el tiempo estuve pensando en mi vieja. Todo el tiempo. Preocupado por eso. Pero ahora que mi vieja está bien, pienso en mi vida, me pongo a analizar mi vida y mi vida está hecha una mierda. No, no. Bueno, pero nos tenemos el uno al otro. Que eso es lo más importante, ¿no? No. ¿Qué es lo más importante? Lo importante también es lo que me pasa a mí. Y lo que me pasa a mí es que quiero trabajar. No quiero depender más de lo demás. Bueno, la apelación va a salir pronto. Vos confía en eso. No quiero esperar más la apelación. ¿Qué me estás diciendo? Quiero ahora trabajar. Quiero generar plata ahora. Está bien, pero mientras tanto tenemos mi sueldo. Yo no sé, yo sé que... No me estás cargando ahorita. Yo no voy a permitir que vos me mantengas. Ni vos ni nadie. A vos no te pasa eso. Lo que pasa es que vos no querés nada de mí. Por eso vos siempre me rechazás. Loca, dejáme tranquilo. ¿No entendés que es mi problema? ¿Vos saltás con el tuyo? Es mi problema lo que te estoy contando. Juan, perdóname. Entendí mal. Disculpame. No, no, no quise. Te juro que no quise. Yo quiero ayudarte, nada más. ¿Querés que hago unas tostaditas? No, no quiero nada. No, no, no quiero ir de acá porque me ahogo en esta casa. Te lo digo a vos que tenemos esa cosa de la parte artística de la familia. Viste que vos me dijiste que la parte artística mía viene por vos. Viste, como que yo la heredé. Viste, ¿qué pasa? ¿El trabajo suyo? Pero este mes estuvo complicado entre los remises y todo el hospital y todo. Remises, remises. Claro. ¿Usted no toma colectivo? Pero, espera, para llegar más rápido. Estaba lo de la vieja. Me quedé seco. Remise usted. Son 200 pesos. ¿Y la bicicleta de acá? Yo después te los devuelvo, viejo. No me hagas. Son 200 pesos. Nada más. Escúcheme, escúcheme. ¿De qué gasta la guita su labor? Y ya te dije, este mes fue complicado. Tuve que faltar un par de veces. Acá reporta, viejo. Su padre nunca le pedió un jambio. Me dijo, no me diga a Sandy y a Juan le garpaste la carrera, ¿o no? Bueno, a ver, ¿qué carrera quiere que le garpe yo? Y la música. Estoy con lo de la música. Mi camino va por ahí, por la música. Y ahora necesitamos los 200 pesos para grabar el tema. ¿Cómo necesitamos? ¿Quién necesitamos? Chucky y yo. ¡Moreno! ¡Pero! ¡Pará, pará, pará! ¡Déjese de, joder! ¡Déjese de, joder! ¡Pero que se le agarpe el padre de la carrera a Morena Fontana! Pero, viejo, calmate un poco. No te estoy diciendo que le agarpe la carrera a Morena. ¡Déjese de 200 pesos la mina esta! Es mi canción, me está agarpando a mí, ¿no, Morena? Porque Morena la canta nada más, porque yo quiero que la cante ella. Hijo, dale, no te estoy pidiendo la guita de los terrenos ni nada más... La guita de los terrenos suya. La guita de los terrenos es suya, mijo. ¿Y? Es más, pero ¿por qué no se la doy? Porque yo quiero que usted aprenda a borrar. Pero, por eso le estoy preguntando. Lo siento. Ay, viejo, está bien, ya entendí, perfecto. Ya entendí, sabés que ya sé. Vos ya me voy acostumbrándome, me cortas el rostro, ya está. Yo no existo en esta casa, ¿estás bien? Perdóname que te haya molestado, Orteli. No, por favor, yo siempre tengo tiempo para vos. ¿Para qué querías verme? Mirá, eh... Tengo que pedirte trabajo. No quería joderte, pero... Estoy desesperado, quiero trabajar, me siento un inútil en mi casa. No quiero esperar a la apelación. Yo estoy dispuesto a darte todas las manos que pueda, ¿eh? Bueno, qué bueno que me decís esto. ¿Qué tenés para ofrecerme? ¿Ahora? No, ahora no, nada, nada. Solo tengo cosas que son de muy bajo nivel para vos. No, pero a ver, entendeme, escuchame bien. Yo quiero trabajar de cualquier cosa. No de cualquier cosa, pero estás loco. ¿Qué estás diciendo, Juan? ¿Pero qué? ¿De qué hablas? Yo te estoy diciendo ordenanzas, elador. Pero vos estudiaste. Vos no, 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 sería un retroceso imperdonable. No podés estar en eso. ¿Qué retroceso, Orteli? ¿Qué me decís? Yo, la verdad, no sé qué pensar ya. A esta altura del partido no sé qué pensar. ¿Qué retroceso? Mirá, yo, si vos querés, me hago cargo, no sé, me pongo a buscar, pero dame tiempo y tranquilizate, por favor, que el barba aprieta, pero no ahorca. ¿Eh? Haceme el favor, algo va a salir. Ahora quiero trabajar, Orteli, entendeme. Por favor, te pido, no puedo esperar. ¿Cuándo? Juan, vos sabés que lo siento mucho, pero no tengo nada para vos. No, está bien, está bien. Dejá, Orteli, no me expliques nada. Algo voy a hacer. Igual gracias, ¿eh? Hola, Luchi. Me encantó el tema. Ah, sí, mirá, qué bueno. ¿Qué te pasa? ¿Le pasó algo a tu mamá? No, no, con mi mamá no, con el viejo. Le fui a pedir la plata para grabar el disco en el estudio, me dijo que no. Me sacó rajando, me garroneó, son dos mangos. A Juan le dieron plata para la luna de miel y no fueron dos mangos. Y a mí siempre no, siempre no, me tiene harto. Bueno, no te calentes, si no se puede, no se puede. Sí, pero no me puede garronear así la plata. Una vez que quiero hacer algo que realmente lo quiero hacer... Y lo vamos a hacer. Después vemos cómo. Sí, no sé. Hola. ¿Qué pasó tan temprano? ¿Eh? ¿Temprano? Sí, un poco temprano, me dijiste que venga. La saqué de la cama. Y bueno, porque cuando hay bolonqui, los bolonqui, hay que solucionarlo temprano. ¿De qué hablás? A ver. No, no. ¿Qué es eso? Uno, dos, tres, cinco, para, seis, siete, ocho, nueve, y medio, diez. Basta, Fierro, no. No necesito que me des plata, necesito un trabajo. Isabel, dejáte de jugar, dale, dale, para Catita, en serio. No, Fierro, no puedo aceptarlo. Agarralo para, este, después, oíme, después hablamos, agarralo para Catita, de verdad. No quiero, Fierro. Mi corazón te lo estoy diciendo. Necesito un trabajo, no que vos me des plata, en serio te lo digo. Pero ahora que hay que solucionar el problema de la Catita, de la escuela, del taekwondo, de verdad, loca, dejame ayudarte, dejate de joder. Pero con una sola condición. Apenas tengo un trabajo, te lo devuelvo. No me gusta aceptarte la plata, no. Te dejá de joder. Agarrá. Te agarro porque no tengo un peso y... pero te lo devuelvo. Sí. Gracias. Bueno, no me voy. Vaya. Chao. ¿Ves cómo sos? ¿Ves cómo sos, viejo? ¿Ves cómo sos? Para mí no hay plata, pero para la nena Isabel sí. ¿Que estaba espiando usted acá? No, no me cambiés el tema. ¿Estaba espiando? Si me escuché, vivimos en la misma casa. ¿Qué es que se de joder estar espiando? Ya es un terrible escuartudo. No, ¿cómo es la onda? ¿Cómo es? Yo te tengo que ver. Son mis viejos, yo te tengo que ver. ¿Cuál es el problema? ¿200 mangos y vos se los das a otra persona? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí? A mí me excluís. Es una nena que necesita... ¿Se fue? Sí, se fue. Es una nena que necesita crecer. Usted ya creció. ¿No tiene un padre la nena? ¿No tiene un papá que haga eso? ¿Por qué tenés que ser vos? El padre se abrió. El padre se fue a la mierda. Yo soy hijo tuyo. Tengo que venir a rogarte por 200 pesos y vos preferís dárselo a una nena que ni siquiera es de la familia. Yo tampoco soy de la familia. Dame a mí la plata. Dame a mí. Dame a mí. Lucho, Lucho. Este, nunca le faltó nada. Usted déjese de... Un padre me faltó. Un padre que me banca a mí y que no se gaste laburando para darle la plata a gente que ni siquiera es de la familia. Vijo, sos de terror, loco. Te encanta hacerme la vida imposible. Son de fierro porque no te piden nada Son de fierro cuando los necesitas Porque entienden todo con una mirada Son de fierro porque no te piden nada Ángel Lucho. ¡Piñataro! ¿Cómo le va? ¿Cómo está, maestro? Sentá. ¿Qué lo traes por acá? ¿Picó o no picó lo nuestro? Sí, cómo no picó. ¿Cuánto se cobra? Andaba por acá y dije, en la zona, ¿no? Y me dije, bueno, lo voy a ver a Angelito y entonces le doy la plata de las fotos y todo eso. No. Señora, si me caigo para atrás, me agarra porque Piñataro me trajo plata. Atención, una ronda paga Piñataro. Tampoco te acostumbré. No tengo los señales porque no es siempre así. Muy bien, Piñataro, muy bien. Lástima no haberte ido a la cámara de fotos. Te saco una foto en el momento que me pagás. Así tus amigos te... ¿Tenés la factura? ¿Eh? La factura la tenés. ¿De qué? Factura de grasa tengo. Dame la plata y después relamo eso. No, pero ¿sabés qué? Ahora no se puede. O sea, la agencia quiere hacer todo bien, ahora todo en blanco. Si no tenés la factura, yo no te lo puedo pagar. Pero sí, yo, ¿cómo? O sea, si necesitas facturas, yo te consigo. Sí, necesito las facturas. La mía personal. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, yo tengo contador, tengo una empresa. Lo que pasa es que hablé hoy con el contador, me dijo que el talonario... ¿Qué pasa? Te sigue en Interpol, el talonario. Sí, no, no apurado. Bueno, no tengo ahora porque lo liquide. Gracias a Dios vengo laburando bien este año. Y el imprentólogo este, el imprentor, no me las hace ahora porque tiene problemas de papel. Es peruano, el tipo, no sé qué problemas tiene. Hace una cosa, hace una cosa. Cuando te traiga la factura, me llama por teléfono y yo te pago. No, no, esperá, dame la plata ahora, yo después te la consigo. Pero escuchame, sin facturas yo no puedo hacer nada, no te puedo ni pagar y tampoco puedo usar la foto, queda todo congelado. Congelado los huevos, Piñataro. Vos pagame la plata, yo ya te veo, querés factura, la voy a buscar. Hablo con el imprentero mío y la voy a buscar porque agarra la matriz, por lo menos que me haga una en vez de mil. Bueno, dale porque estoy apurado. Agále un café a Piñataro. ¿Qué estamos de joda con el pedido tan grande? Sí, señor, se nos recibe la nena. ¿En serio? Ajá. ¿De qué se recibe? ¿Qué está estudiando? Ajá. 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 Bueno, ¿viste qué rápido que es? Ahora que te firmo acá. Recién salidito del horno. A ver, déjame ver un poquito. Este es tuyo. Este es mío. A ver, la apertura da. Sí, está todo bien. No quedes confiando, lo que pasa es que ahora que está todo bien, así no perdamos tiempo. No, es todo. Cuida ahí, de la razón social y todo. Che, Martín Fierro. Sí, sí, es el nombre de la productora, Martín Fierro. Lo que pasa es que yo laburé con Pampita antes de arrancar con todo este quilombo de muchas modelos y demás. Por una cuestión telúrica, le puse Martín Fierro. Está perfecto. Bueno, hace una cosa. No la conté con Pampita. Bueno, Tomás, te cuyo, ¿eh? Hace una cosa. Si tenés tiempo en la tarde, pasate por la oficina y firmamos el contrato, ¿crees? No pasa nada. Bueno, ¿te llamo yo o me llamás vos? Yo te llamo. Esperá que te la sé yo. Chau, piñata. No fue el campeón. No me fallas. Nos vemos. Chau. Chau. ¿Te pago? Cambios guardados. Error. Abriendo carpeta. Sin querer entré en tu vida. Sin querer y a escondidas. Celebramos nuestro amor. Este amor tan... Cerro de los archivos. Pase. Perdón. Uy, perdón, Juancito. No, está bien, abuelo. Tranquilo. Pasá, pasá, pasá. ¿Qué importuno? No, 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 no. ¿Estás haciendo algo importante? No, mejor. Pero tranquilo, no es importante, ¿no? ¿Y por qué apagaste la música? Es que no aprendí música. Sin querer apreté un archivo que no tenía que apretar y se abrió. Una duda. ¿Esta chica que canta? ¿Es Fontana? Sí, sí, claro, sí. ¿Y el tema es tuyo? Sí. Sí, ese lo escribí, pero igual lo estaba borrando de la computadora. ¿Borrando de la computadora o de tu cabeza, Juan? Estoy harto. Es siempre lo mismo con este tipo. Yo en la casa estoy dibujado. No existo para él. Además me siento humillado. Realmente me siento humillado. Pará, pará. No se justifica que te pongas así por eso. ¿No? ¿Te parece? Sí. No digo que no tengas razón. Pero viste, hace poco te agarraste con Juan. Sí, no, bueno, pero eso era otra cosa. Yo ahí te estaba... Defendiendo. Y ahora también. Y no quiero que te la agarres con tu papá. Escuchame, ya tenemos los temas de Shadow. Capaz que alcanza con eso. Sí, bueno, pero para mí no alcanza. Yo quiero que cantes el tema que yo te hice. A menos que a vos no te guste. Sí sabés que me gustó. Bueno, entonces con más razón, Chucky. Yo además de amarte, te tengo fe. Yo sé que con esto la vas a romper. Yo lo sé. Está bien, pero no sabemos si llegamos a grabarlos y a reunirnos con el tipo. Sí, todo por la culpa del amargo de mi viejo. Lo voy a llamar, ¿sabés qué? Lo voy a llamar. No, no lo llamés. Lo voy a convencer. No, está bien. Si querés perder el tiempo discutiendo, llamalo. Pero a mí se me ocurre algo mejor. ¿Qué? Que podamos cantar en vivo. ¿Sabés qué? Sos perfecta, Chucky. Disculpame, disculpame. Perdón, perdóname, pero... Me parece que... Sí, arruiné la entrevista. No, no arruinaste nada, abuelo. Gracias. Me hace bien escucharte. Estoy así igual por... Porque no puedo trabajar y me pone mal, ¿viste? Me siento encerrado, por eso estoy así. Y ahí estás jodido porque eso sí, trabajo no te puedo dar. Ya sé que no. No te iba a pedir. Pero te puedo ofrecer compañía. Te presto un oído para que te descargues. Podemos charlar, conversar. Mirá, podemos salir a caminar y... Mejor quién te dice. Ahí encontramos la ayuda. No, está bien. No, no, no. No, prefiero que no. Prefiero quedarme acá. ¿Estás enojada? No, que me voy a enojar. Por favor, te respeto los tiempos. Son tus tiempos. Y bueno, yo lo aprovecho, Juancito. Bueno, gracias. Bueno, tranquilo. Chao. Ah, Juan. ¿Qué? Quería recordarte algo. No te recuestes sobre el pasado. Eso no te va a dar ninguna solución. Recordando. Adiós. Adiós. Archivo, shadow. Eliminar. Archivo, eliminado. Hoy quiero luchar por este amor que es mucho más fuerte porque estoy con vos. ¿Eh? ¿Qué tal? Temón. ¿Es un temón? ¿Es su hijitazo o no? Sí, es muy bueno. El tema, la verdad, es muy bueno el tema. Es muy bueno el tema. Pero no es lo que estoy buscando ahora. No, pero esto es una muestra. Tenemos más temas. ¿En serio? ¿Más temas? Porque yo estoy buscando, ¿saben qué, chicos? Algo más moderno. Va para el lado romántico, pero necesito algo más moderno. Sí, tenemos, tenemos, tenemos. Si no, me llaman cuando lo tengan y... No, tengo ahora. Tengo ahora. Pará. Si no, en todo caso, chicos, me lo dan, lo escucho y después... Sin querer entrar en tu vida, sin querer y a escondidas, celebramos nuestro amor. Este amor... ¿Y? Sí, es eso. Es eso. Genial. Genial. Es el tema que estaba buscando. Está, está, está. Perfecto. Sí, no, claro. Igual es ese. Pará, porque ya entendí. Este está producido, está arreglado, está precioso, sí. Pero para escuchar el otro. Escuchá el otro, después cuando lo armemos bien, lo grabamos bien en un estudio, y le pongo unos coros, unos buenos vientos, Escuchame, no, no, no lo tomes a mal. Es el tema, ¿entendés? Es la onda del tema. Me pegó este tema, lo escuché y dije, ¿qué es esto? Igual no te calentés, lo hicieron ustedes también este tema, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto. La letra y la música. Letra, música, todo. Son las llaves de Lucía. Te voy a buscar unas cosas para ella. Toqué el timbre y nadie me escuchó. Tendría que haber tocado más el timbre. Se te iba a calambrar el dedo porque lo desenchufé para estar más tranquilo en mi propia casa. No, no, igual de todas formas tendría que haber llamado por teléfono. Me desubiqué, Fierro, perdóname. Ya entraste, déjate de joder. Lo que pasa es que estoy tratando de ponerme en tu lugar. ¿Vos en mi lugar? No empecemos, por favor. No empecemos, Fierro, Fierro. Quiero aprovechar para hablar un minuto con vos. Nosotros, por obvias razones, nunca vamos a ser amigos. Pero te quiero agradecer porque en todo este proceso de Lucía de verdad te portaste como un amigo. Me vas a hacer llorar. No, en serio te lo digo. Te podrías haber borrado, me la podrías haber complicado muchísimo y sin embargo, cada vez que te necesité, estuviste ahí. Tengo una. Que lamentablemente no me la voy a poder cobrar nunca. No digas eso. Cuando vos me necesites, yo voy a estar. Mirá, yo después voy a hacerte una propuesta más formal. Voy a hablar con Lucho. Por vos me das el contacto. Te llamo porque tenés mucho futuro en nuestro sello. Mucho futuro en serio. Te pido esto, no lo hables, no lo muestres. Sí, sí, sí. ¿En serio? ¿Sí? ¿Hablas conmigo primero? Perfecto, perfecto. Así que yo ahora me voy porque estoy apurado, pero hablamos. Dale. Buenísimo. Me encantó el tema, ¿eh? Gracias, es un gusto, ¿eh? Gracias, chau. Chau. Muy bueno. Buenísimo. Bueno, si vas a poner esa cara, cuando me llaman le digo que no y listo. No, 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 no. Está bien, está buenísimo. Es decir, el tipo está feliz con vos. Se fue emocionado, está incendiado. Es una buena oportunidad para vos. Yo no me voy a meter en el medio. Pero pará, ¿por qué te tirás abajo? No, sabés que yo me tengo que ir porque llamó un compañero de Frave a que haga faltar y me pidieron que lo cubra, así que me tengo que ir ya. Estás empecinado con esa canción. Sí, sí, con eso. Nada, estoy enrollado con algunas cosas. Dame un beso. ¿Sabés qué? No, no es para mí, no es para mí. Pero bueno, ¿viste que cuando cumplimos, cuando pasamos los 30, los 40 en este dispa? Sí. ¿Cuántos años tenés vos? Bueno, no me lo digas. No, no te rías. No. ¿Viste que no se consigue laburo, se consigue tres mierdas en este dispa? Bueno. Esta piba... Isabel, tu novia. ¿Qué es, Luciano? Es mi nombre, no seas arisco, fío. No seas arisco, no, déjalo ahí, no me digas nada. Vení, ¿qué pasa? Decime, ¿qué me querés decir? Que... Este pan con queso. Que con tus contactos, si le podés conseguir laburo a Isabel. ¿Vos me estás pidiendo un trabajo por Isabel? Vení, vení, está bien, está bien. Yo te voy a dar una mano, contá conmigo. Contá conmigo, la verdad. Sí, agradece. No me toqué. ¿Quién te ha visto, quién te ve, ferrito? ¿A qué viniste, Eugenio? Vengo en son de paz. No hace falta. No hay que pagar taekwondo, ni en transporte escolar, nada. Sí, claro, hay que pagarlo, todos los meses hay que pagarlo. Bueno. Como yo debía plata, me la presto fierro. Ah. Bueno, pero puede servir para otra cosa esta plata, ¿no? Porque mi plata no vale menos que la de fierro, o sí. No, no, puede servir para otra cosa. Andá y compralle ropa a tu hija, compralle zapatillas, que le hacen falta. Y dejá de hacértelo ofendido, ¿viste? Porque si vos dejás espacios vacíos para que lo llene otro. Yo no dejo ningún lugar vacío. Ese tipo me llenó. El otro día vino y dice, a ver, juntémonos acá, arreglemos esto, arreglemos lo otro. El otro tipo, yo me lo banqué como un caballero y me callé la boca, pero ya no lo aguanto más. Le voy a parar el carro a ese tipo, ¿entendiste? Ah, sí, ¿qué vas a hacer? Sí, le voy a parar. Que con vos haga lo que se le cante tu noviacito, ¿entendés? Pero con mi hija que no se meta. No se lo voy a permitir, ¿te quedó claro? No se lo voy a permitir. ¿Dónde vas? ¡Apará, no es! ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Nada, mi amor. Sí, pasó algo. Nada, está todo bien, no te preocupes. Más o menos, está todo más o menos. Más que menos. No, no escuché. Escuché todo. Bueno, Cata, entonces, si escuchás todo, ya está. Ahora sabés qué vamos a hacer. Te voy a dejar en la casa de la tía Chola un rato porque yo tengo que ir a hablar a un lugar. Ese lugar es hablar con fierro y de mí. Quiero estar presente, mami. No, Cata, quiero ir sola. Bueno, está bien. Yo voy a la casa de la tía Chola, pero si vos querés que yo esté en pedacitos tirada así por el monstruo Ernie de dos metros. ¿Querés eso? No, no, quiero que venís conmigo. Vení conmigo. Vení conmigo. La verdad que me tenés preocupada, Juan. ¿Por qué? Como no me llamaste en todo el día. No te quería molestarte. Pero si es tu mujer, ¿cómo me vas a molestar? Bueno, sabés que estoy mal, que no tengo ganas de estar con nadie y la verdad que otra vez cargarte con mis problemas no quería. Pero que no son tus problemas, son nuestros problemas. ¿No podés entender eso, Juan? Y si no sé cómo ayudarte, me pongo mal. No sé qué hacer. Bonita, yo te agradezco que me quieras ayudar, pero es algo que quiero resolver solo esto. Pero yo tengo derecho a ayudarte, yo te quiero ayudar. Solamente necesito que me digas de qué manera lo puedo hacer. En este momento, dejame solo. ¿Seguro que no estás así por mí? ¿Dije algo que te lastimó, que te molestó? Dale, decime, Juan. Mira, yo tengo que volver al colegio, pero si vos me pedís que me quede, yo lo llamo a Orteli y le digo que me reemplazo con otra persona. No, no quiero eso. Pero no es con vos. Entendé, no es con vos. Si me quiero quedar acá en mi cuarto, es porque es lo único que siento mío, propio. Quiero trabajar y no puedo trabajar de lo que me gusta. Si no trabajo, me voy a volver loco y quiero resolverlo solo, ¿entendeme? Como vos quieras, Juan. Gracias. ¿Tenés un minuto, Juan? ¿Qué haces acá? Es un minuto. No le quiero complicar la vida a nadie. Lucía, la operación fue un éxito. Saqué lo que había que sacar y no había ramificaciones. Ahora vemos cómo evoluciona todo, así tenemos el alta. Y después hablamos de tratamiento. ¿Qué tratamiento? Tranquilízate. Recuperate. Tuviste una operación muy larga. Descansa y después hablamos. ¿Listo? Gracias, Duki. Chao. Gracias, Cruz. Un gusto, gracias. Buenas noches. Qué legría. Qué legría de verte, Julián. Bueno, te van a dar el alta. En cualquier momento y tenés que pensar a dónde querés ir a vivir. La verdad no lo pensé todavía, pero seguramente los chicos van a querer que esté con ellos. Lu, lo importante es a dónde querés ir vos. No. También es importante que vos sepas a dónde yo quiero ir. Te quería contar que Lucho se contactó con el productor de una discográfica. Y le mostramos los temas y eligió el que vos escribiste para allá, Duki. Y no entiendo, ¿y qué? Y bueno, que quiere hacer algo con ese tema. Y obviamente, como estaba Lucho, yo no pude decir que lo escribiste vos, pero... ¿Le gustó? Está bien. El tema es tuyo. La letra la escribí para vos, así que... Usalo como quieras. Hacé lo que quieras. Si es que es igual, no es el punto. No entiendo. Que él quiere que escribamos más letras. Y como yo no sé, pensé que vos necesitas trabajo y que estaría bueno. No. No, la verdad que es una mala idea. No me interesa. Juan. No me interesa. ¿No escuchaste la respuesta, Morena? Andate, dale, por favor. ¿Pero por qué te cerrás así? Si necesitas trabajar, querés sentirte útil. Es una buena oportunidad. Bueno, es para otra persona la oportunidad. Para mí no. Andate, por favor. ¿Por qué? Bueno, vos no. No me voy a ir. ¿Por qué para vos no? Porque no es lo mío. Soy profesor de historia. Si ya sé, no hace falta que me lo recuerdes. Pero me parece que tenés talento para esto también. Ah, por favor, Morena. Le encantó el tema. Pero va, por lo menos. Bueno, no te digo que sea algo definitivo, pero yo le doy tus datos y charlas con él. No, 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 no. Bueno, no me grites así. Bueno, está bien, perdóname, pero no me interesa. Te lo dije ya diez veces. No. ¿Querés que me corra? ¿Qué? No entiendo. Que capaz que te sentís más cómodo escribiendo para otros. Y si es necesario, me corra. Olvídate, Morena. No. No entiendo. Si no es por mí, ¿qué es lo que te molesta? Porque es algo que tengo que resolver por las mías. Perfecto. Tengo todo el tiempo del mundo. Me voy a quedar acá y te voy a esperar. En dos horas tengo que ir a hablar con el tipo. Así que esas dos horas las tenés vos para pensar. ¿Qué parte de no entendés? Te voy a seguir esperando, Juan. Como otras veces. Morena, te lo... Quédate tranquilo. Esta vez no es por nosotros. Es por tu vida. Para que vuelvas a sentir que es tuya. Ahora, si vos tenés ganas de quedarte acá encerrado y amargarte, ese es tu problema. Lo decidís vos, Juan. ¡Angelito! Al fin llegaste. ¿Qué casualidad? 177.500 mensajes. Me dejaste la SIM así, roja. Salieron las fotos. ¿Qué fotos? Abtenerse a cualquier comentario. ¿Qué fotos? Me dijiste que iban a borrar la mariposa. Pará un poquito. ¿Vos lo viste esto? Sí. ¿Vos viste la luz como te iluminé todo? Mirá lo que es esto. Pero no borraste la mariposa. Mi mamá me reconoció. Esperá. ¿Cómo que te reconoció? Yo no borré la mariposa. Te explico por qué. Yo te prometí a vos que ibas a borrar la mariposa. Con el editor que habló, Angelito. Esta cola va a levantar vuelo. Si volamos la mariposa, la cacofonía del verso no... ¿No entendés lo que yo te digo? ¿No entendés que mi mamá me reconoció, Angelito? ¿Cómo te va a reconocer una cola por ver una mariposa si todo el mundo se hace mariposa? ¿Lo hablé con el editor? Es muy original el tatuaje, nene. No te das cuenta de nada. ¿Qué original? Si sabés qué, quiere buscar al tipo que me las hizo porque dice que es un degenerado. ¿No entendés que soy menor? Es corrupción de menores esto. ¿Vos cómo podés ser tan pelo? ¿Tú cómo le vas a decir a tu vieja? Vos no habrás osado. Yo sé que tenés una linda cola, una linda cara. Me imagino que tenés materia gris. No habrás osado en dar mis iniciales. ¿No dijiste que era yo? No, no dije que era vos. ¿Quién es la esposa de Coyac, tu vieja? No, pero es tremenda. El único que la podés frenar es mi papá. Y bueno, hablemos con tu papá que la frena y sacamos. Está en un congreso en Japón, mi papá. Bueno, Graham Bell inventó los teléfonos. Vamos al locutorio, hablamos con Japón. ¿Cuántos años se me ha faltado? ¿Sos un tarado, Angelito? ¿Vos sabés que me está cayendo ahora la ficha de todos los mensajes? O sea, es un problema en serio lo que estamos viviendo ahora. Sí. Vamos a tener que sacar otra foto. ¿Qué? Otra foto vamos a sacar. ¿Cómo otra foto? Sí, la mía, para el pasaporte. Se te ve, Bárbara. Está muy bien. Gracias. Hola, mamá. Ay, chico. Hola, mamá. Qué lindo ver. Hola. Qué linda que estás, mamá. Gracias, mi vida. Hola. Sobidito. Hola. Se te va bien, se te va bien, ¿eh? ¿Ya podés volver a casa, ya? Ay, mamá, estoy contenta de que estés así, sana, feliz. Yo también. Bien, ahora lo único que quiero es irme cuánto antes de acá. Bueno, entonces hay que averiguar, hay que preguntar cuándo te puedo decir, así arreglamos todo en casa para cuando vuelves. No. No, no voy a volver a casa. Después de todo lo que pasó, creo que ya es momento de empezar de cero con Juan Cruz. Así que voy a volver con él al departamento de José María. Y no se discute, ¿eh? Entiéndanlo, acéptenlo. Les pido, por favor. Lucho. Sí, mamá, como vos, ¿quieres? Gracias. Juan. Acá estoy. Sí, ya me di cuenta. Está bien. Qué parado. No es verdad. Ah, bueno. Igual podía. ¿Estás donde está el banquito? No. Ah, ¿viste? Acá. Sí. ¿No? Bueno, empezá si querés. Date. Empezá a gastarme, dale. Al final viniste, yo sabía, todo eso. No te iba a gastar. ¿Ah, no? No. Ah, la verdad que pensaba que sí. Igual gracias por pensar que no hay un capricho. No, está bien. Igual lo dudé por un momento. Pero bueno, después me quedé en casa pensando y empecé a jugar con las palabras y en un momento me di cuenta que tenía el principio de una canción. Entonces, la terminé y me hizo bien y acá estoy. Qué frío que hace. Sí. Por eso te lo dije. Porque sabía que te iba a hacer bien. Bueno, gracias. Igual respecto a eso que me dijiste de escribir para otros, yo la verdad que prefiero. Porque si lo hago exclusivamente para vos, se va a prestar a confusión y lo que no quiero es eso. Malos entendido. Tranquilo, tranquilo. Yo no lo voy a decir. Quiero que estés bien. ¿La puedo ver? ¿La canción? Sí, la traje. ¿Sabés qué pasa? Que no está terminada. Me parece que prefiero... ¿No? Que la... ¿Qué, qué? Y terminarla. No, la quiero ver. Yo quiero ver si es linda. Pero déjame. Vamos, pájame. Me vergüenza. ¿Pienso? Voy a dejar. Estío ahogado en el pasado. Soy esclavo de tus labios. No puedo dejar de imaginar a tu voz. Hoy somos como dos extraños. Y eso me hace mucho daño. Quiero recuperar mi corazón. Gracias, señorita. Hola. ¿Qué haces? No, al final el nabo este que iba a reemplazar vino a laburar, así que es a fe temprano. ¿Ah, sí? Sí, y por eso me vine al toque pensando que estabas acá. No, estoy en la clase de italiano. ¿Querés que te pase a buscar a la salida y hacemos algo? ¿Algo como qué? No sé. ¿Qué te pasa, mi amor? Te veo todo rara. ¿Qué estás haciendo, mi mamá? Así que así estamos, loco. Ya más tranquilo. ¿No sabes, mamá? Divina. Está como más linda, ¿viste? Porque se ve que se relajó y está como, ¿viste? Le volvió como el alma al cuerpo, ¿entendés? Por porte. Sí, como si tuviera 20, loco, ¿entendés? ¿20 qué depresión tiene? No, 20. No, sorzal. Te estoy diciendo 20 que está piola como 20 años. Ah, sí, bueno, eso es importante. Me valero mucho por eso. Ya, la verdad que... A laburar, ¿eh? ¿Y cuándo la traes? Basta, de hablar a laburar. El médico. Pon el gancho y ya sale de los caras. Oíme, Madero, hay que barrer acá, ¿eh? Ya, ya vamos, ya vamos. Ya, ya se le joder. ¿Cuándo jugaba un fulbito, hermano? ¿Qué pasó acá? ¿Quién arrancó una factura de...? ¿Eh? ¿Quién arrancó una factura de acá? ¿Qué factura? Mirá. 117. Falta la 117, el original y la copia, mirá. Mirá que a veces... A veces se traban en la imprenta y salta la numeración. Otra vez a manguear esto, déjate, joder. La lluta. Para, a laburar, vamos, a laburar, dale. Para, para, a ver qué quiere. Buenos días. ¿Qué dice, oficial? Hoy tengo una morcilla de primera, ¿eh? Hoy no venimos para eso. Venimos a buscar al señor Fierro. Acá somos todos Fierro, oficial. Estamos buscando al señor Martín. A ver. Martín Fierro. ¿Al peruquero o carnicero? Carnicero. Ah, ese soy yo. Nos va a tener que acompañar. ¿Y cuál es el motivo? Hay una denuncia en su contra por corrupción de menores. ¿Qué? Un abogado y a empezar Rezar que va a ser preso porque menor de edad ¡Ey! 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 Cuando la abracé bailaba en una pata Y en la habitación sonaron las campanas Hasta que sentí el ruido de unas botas Si no se me da Me cortó la gaviota Si no se me da, me cortó la gaviota Un abogado y a empezar Rezar que va a ser preso porque menor de edad El padre entró, me vio y se me vino encima ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!